Bueno amigos, ya por fin salimos, te dicen las citas a las 10 de la mañana y válgame En 400 metros, desde la derecha a la avenida Miguel Alemán, después tome la primera calle a la derecha Vamos saliendo de aquí del parque industrial, aquí en Apodaca No, en serio que está canejo, canejo aquí para cargar Después tome la primera calle a la derecha En la señal de stop, gire a la derecha En 800 metros, tome la salida a la derecha hacia México 40 Ya vamos a salir, vámonos recio, porque ya es hora Yo creo que quiero llegar mañana, mañana en la tarde Y me iré el lunes El lunes En 500 metros, tome la salida a la derecha hacia México 40 Dicen, Olaredo, Reynosa, Saltillo, que a derecha Vamos a la recio, pues Bajando el puente, digo, pasando el puente Es Para Reynosa A ver Tome la salida a la derecha hacia México 40 Salquillo, si Es aquí en esta Salquillo, si Salquillo 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Monterrey Saltillo, ya no me acuerdo ni como moverme acá, oigan Ahí está, aquí está, aquí está, hay que salernos de aquí Saltillo, Monterrey Libre Sí, no, no vamos derecho, no, hombre, olvídense, amigos Ahí se queda mi sueldo Ay, papayito Agarramos la otra salida de la otra rampa De este puente, el otro Pasamos este puente, el próximo puente es la salida al libramiento gratuito Gratis Para los madidos Nomás que me hicieron ahí un puente del nivel, vale, San de Dios Sí Ahora cómo está la otra aquí Bueno, esta es la Miguel Alemana, así me tengo que salir conmigo No lo salida A ver, he hecho un cupetas Ay, güey, me está regresando este güey ¿Por qué me está regresando? Nooo, no me regreses Veníamos bien Bien Esta es la Miguel Alemana O cuál es la Miguel alemana Vamos ¡Gracias! Creo que es el otro puente Ya me norteé Mira este pinche GPS Que me quiere mandar puras casetas ¡Gracias! 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 ¡Ahí dice saltillo! Vamos a ver qué pasa A ver qué dice Ven y participa y ser parte de nuestra familia. Suscríbete ya a través de Facebook. Shazam, the master of the truth.